... peregrina, ese partido con este tipo de declaraciones, rayan la desoperación, ¿cuáles son los fundamentos que tienen para decir eso? Ellos no saben qué es lo que significa interpelar, cuáles son los motivos que tiene la constitución para interpelar a un funcionario, y eso nos enmarca dentro de eso, que pongan una quejilla entonces de la ciudadanos pura del PNL. Dicen lo que también tiene siendo el recurso del Estado para la compra de alcaldes. Eso fue lo que hicieron ellos, cuando detuvieron al PRM, cuando detuvieron al partido reformista, cuando se empeñaron en detenir el sistema de partido político en República Dominicana, y están hablando por su propia experiencia, porque cada cual nunca por su condición, eso fue lo que hizo el PRM, porque debería entender que el PRM también ha sido lo mismo, no es así.